...el lunes siguiente su abogada Giselle Robles pidió la escarcelación pensando que se la iban a negar como se la habían negado anteriormente y a su anterior abogado, pero el miércoles sucedió algo. En el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata pidió la licencia a Carlos Rosansky que es conocido entre otras cosas por ser un miembro de justicia legítima que se presumía que le iba a negar la escarcelación y de hecho en la resolución que se conoció ayer fue por dos votos a favor y uno en disidente. Uno pedía en todo caso la prisión domiciliaria, con lo cual si hubiera seguido Rosansky en el Tribunal Oral quizás Farinia seguiría adentro del penal. ¿Qué tiene que ver lo de justicia legítima con esto? ¿Por qué mencionarlo de justicia legítima? ¿Por qué es kirchnerista? Y recordemos que la causa que están investigando se hizo conocida como la ruta del dinero acá. Claro, pero lo que digo es, ¿Rosansky hubiera votado en contra entonces? Yo entiendo que sí. Y las fuentes que consulté entienden que también. Es un muy buen análisis que hace Ceruce. Es muy buen análisis porque claramente la causa... Farinia estaba preso por una causa que no parecía tan grave. ¿Sí? Es una evasión. Sí, es una evasión. Hay un gran trabajo de la Agencia 2 de la Plata. Es una agencia independiente que trabajaba por fuera de la estructura. Es una agencia muy importante. Y lo mete preso el juez Blanco. Sí, sí, Blanquito que murió. Sí, el juez Blanco no era penal, era juez electoral. Pero subrogaba al doctor Coraza, creo recordar. Y sí tenía cargo la causa penal. Lo mete preso. Farinia va muy canchero a hacer la declaración indagatoria. Yo hablé con Blanco en ese momento y Blanco me dice antes de la declaratoria, bueno, sí, yo le pregunto, ¿y qué va a pasar? Yo le digo, bueno, tengo que escuchar lo que dice. Lo deja preso y no lo suelta más. Farinia siempre dijo que era para sostenerlo, para tenerlo quieto, para que no pudiera hablar. Pero todo el tribunal oral ese es un tribunal oral de justicia legítima. De la misma justicia legítima que comanda Gil Carbó y Garrigós de Rébori. Es decir, que tiene mucha presencia esa justicia democrática que reclamaba Cristina. Yo creo que le hubiera dado encarcelación. Pero teniendo en cuenta que lo que dice Seruce es que, teniendo en cuenta que podía incriminar a Cristina, no se la iba a dar. Bueno, no, lo que dicen es... O que por lo menos se la pone bolita. Este es un buchón, complicó al gobierno. Justicia legítima era más afín al gobierno. Es decir, este es un buchón... Para el gobierno anterior. Este es un buchón pro, digamos, hoy por hoy, en la visión, ¿no? Es decir, yo no creo que sea así, pero la gente que interpreta. Este habló, este habló porque está de acuerdo con lo del PRO para reventar a Cristina. Si él quería... Hablaste, hablaste para Casanelo, que se convirtió en liebre. Hablaste para Marijuán. Bueno, muy bien. Ahora acá... Pero Marijuán no tuvo nada que ver. No, digo... Marijuán no amenazaron por otra cosa. No, 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 eso no tiene nada que ver. Lo de Marijuán es por Cerro Dragón, es por la causa de la Segunda Securitización Comisión. Lo dijo él mismo. Pero digo, hablaste para toda esta causa, para que todos estos se hagan un pingue en Comodoro Pi. De acá no te moves. Esto es lo que está diciendo Cerusi, que se pensaba. Ahora, ¿qué pasó? El más duro de esos jueces es Rosanqui. Son jueces muy bien formados, lo de La Plata. Sí, sí, son... No estamos hablando de... No es que porque están en La Plata, son jueces de tal altura de las mejores cámaras y tribunales colegiados del país. Y entonces se pensaba que Rosanqui... Es decir, yo no lo sabía esto. Pidió licencia, porque todo el mundo decía... Y además Rosanqui manda en ese tribunal. Ojo. Y pidió licencia para que pudieran sacarlo. Oh, se hace mucho eso. O sea... Para no poner el gancho, digamos, para quedar... No, no, y que muchos se quedaran afuera. Che, vos pedís licencia. O sea, a veces... Y a veces no necesitan... ¿Y por qué tuvieron que constituir? Lo que dijiste vos. Tuvieron que pedir otro juez, porque aún yendo a Cerro Sánqui seguían estando uno a uno. La realidad es que estaban dos a uno. Lo que está diciendo Cerusi en su informe de Big Bang, es que estaban dos a uno, se fue a Rosanqui y llamaron a otro que lo pusiera dos a uno. Así es. Y te agrego, Chiche, el anterior abogado de Leo Fariña había dicho, él que había pedido su primera descarcelación en diciembre. Andy, Andy. Recién estaba acá. Por eso. Giselle Robles la pidió el 23 de marzo, un día antes de que cumpliera dos años. Sí, dijeron que no. Por eso. ¿Qué cambió del 23 de marzo? Bueno, habló. Bueno, habló, se fue el abogado, el juez Carlos Rosansky. Se alinearon a Planeta, se alinearon a Planeta. Empezaron a tirar versiones de que Fariña tenía miedo de comer la comida del Hospital Penitenciario Central. La misma abogada decía que le llevaba pollo con papas fritas, milanesas, ensaladas. Con lo cual hubo todo un operativo que quizás a la sociedad no le queda claro, pero en la justicia esto son negociaciones indirectas. A ver, ¿quién va a prender el ventilador, como él decía, si no va a tener algún beneficio por hacerlo? No, no, es lo que estábamos hablando. Bueno, evidentemente esto ya es claro que le sacaron una causa por el costado y lo sacaron libre. Digo, fue una especie de retribución. Pero como los abogados, viste, que tanto el doctor Alessandro como Endi están a favor de la figura. A mí la figura me parece horrible, la figura de lo arrepentido. Peligrosísima. Coincido con el doctor Garabano que es el Ministro de Justicia. A mí me parece peligrosísima. A ver... Peligrosísima. Bueno, peligrosísimo fue lo que hizo Pinedo, que la denunció Cristina. Y por un delito menor, y terminó generando una explosión mediática. Un acto de esa naturaleza. Bueno, está bien, yo creo que... Por eso, tío, me parece que... Ah, qué desgracia para Scioli, ¿no? ¿El qué? Esta desgracia, ¿no? Porque Scioli ya se veía, se estaba probando el traje, y dice, bueno, Gioja ya está grandecito, yo soy el que conduzco el PJ. Y otra vez, otro problema, vuelve, otra vez sopa. Y ahí Cristina iba a reordenar el peronismo, dice. Ah, sí, no saquen tantas conclusiones, como decía, te hubiera... Yo me sé enojada a Samit, ya está Samit bufando allá. Este análisis, pero es una cuestión de suerte, Samit, ¿no? Yo no digo que es mala suerte. No es suerte, ¿qué sé yo? Todavía falta tanto tiempo. Está bien, no falta nada, porque ya estamos hablando de 2007, pero... Y eso que yo le había dicho, los Panamapéi para hacer una pavada. Estaba todo ordenado, alineado el planeta. Vino justo esta que le está diciendo, andá, con los Panamapéi, pero si, todavía soñó todo mal. Todavía falta mucho. Pero la culpa es de Pinedo. La culpa es de Pinedo, sí, todos decían que la culpa es de Pinedo. Gracias, jóvenes. Por favor. Para que todos tengamos las mismas oportunidades, la Asociación Mutual de Protección Familiar, tu mutual, te brinda más beneficios con el compromiso de siempre en todo lo que tiene que ver con salud, turismo, becas, capacitación o odontología. Si querés saber más sobre la Asociación Mutual de Protección Familiar, llámame al 0800-333-5613. Fíjate.